Sabes que yo sigo igual Que siempre digo lo mismo Que la novia me dejó Que me quedan los amigos Y tu mujer, ¿dónde está? ¿Qué tal te marcha el trabajo? Que Joaquín ponga las cañas Y a ver qué nos dice el diario No hay nada que sea mejor Que nuestra conversación Una noche por delante Tres copas entre tú y yo A ratos me dejo ir Me acuerdo de otros días Pienso en el porvenir Lo que nos queda de vida Supongo que otra vendrá A sumar melancolía Embarcar sin la ocasión Tomar el tiempo con pinzas No hay nada que sea peor Que nuestra separación Sabernos lejos por meses Sin las cañas del león Hay veces que la rutina Me deja en la habitación Pienso en la habitación Pienso que conversamos Y recupero el color Tal vez podría ser de fútbol De atentados, de un rumor De mujeres De mujeres, de tu rumbo De tu casa o del amor No importa por dónde vamos Ni importa dónde llegar Nos basta con que sepamos Que juntos se puede andar